Hola mundo de YouTube Estamos jugando Dashy Plank Vamos a ver si puedo golpear Vamos a ver si puedo golpear Es una cosa Vamos a ver Vamos a hacerlo de verdad En este juego Vamos a aprender esto Después de este tiempo Y casi me van a matar Ya te saltaron Ya te saltaron Ya te saltaron Ya te saltaron Y luego en este juego Me voy a adelantar Y luego me Me voy a Descubrir De esto En mucho tiempo Y eso se espera mucho tiempo en este juego Y tienes que esperar En unos minutos de Dashy Trashy Y es como hacer tiro para cargar Un juego Y era como divertido Pero yo quería ver El primer video Y vamos a ver si podemos conseguir El carro nuevo Esta carta esta muy fácil De hacerlo pero Bueno En ese caso Yo tengo que Guardar mi computadora Y Entonces Yo tengo que Que esperar un momento Y ahora tenemos el carro Vamos a ver si puedo lograr Cuatro partidas Dios mio Dios mio Bueno No hay ningún Aceptivo Lo voy a llevar un poquito Lo que voy a llevar un poco Y es como rápido de juego Y esto es como Como superior a velocidad de este carro puede poder manejar un coche, de verdad, y en posición, digo en posición, yo puedo guardar en mi computadora, y hay algo que está persiguiendo detrás de mí. Los policías me están persiguiendo, y aquí me están haciendo peor a la misma. Tengo el carro policía, lo tengo. ¡Curre! ¡Curre, curre, 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 curre! Tengo que saltar. ¡Curre más rápido! ¡Curre más rápido! ¡Curre, curre, curre! ¡Curre más rápido! ¡Curre más rápido!